Busca Libre es la librería online en español número uno del mundo. Estamos presentes en siete países y tenemos un catálogo de más de cinco millones de libros. Cuando compras un libro en nuestra web desde cualquiera de los países en los que operamos, nosotros garantizamos que llegue a la puerta de tu casa, estés donde estés. Tus libros pueden venir de varios países. Notarás que algunos indican envío en un día. Esto significa que lo tenemos en nuestros almacenes listos para ser entregados en el menor tiempo posible. En caso no tengas este símbolo, podrás ver el país de origen y el tiempo que demorará aproximadamente esta entrega. Tenemos muchas promociones y beneficios. Por ejemplo, nuestro envío parcial. Si compraras dos, tres o diez libros y estos vinieran de distintos países, nuestro sistema inicia los envíos automáticamente sin necesidad de consolidar todo el pedido. Es decir, recibirás en la puerta de tu casa varias entregas sin pagar ningún recargo adicional. El pago en nuestra web es único, indistintamente de cuántas veces recibas tu pedido. Pero finalmente, no importa si tenemos tu libro en nuestro almacén o lo importamos. Buscalibre se encarga de todo el proceso y garantiza que recibas tu libro en perfecto estado. Tenemos más de 15 años de experiencia en el mercado. Anímate y prueba a comprar el libro que quieras con Buscalibre. Buscalibre.